La insuficiencia venosa crónica, también conocida como varices o vena varicosa, son venas hinchadas a causa de una acumulación anormal de sangre, debido a la debilidad a menudo heredada en las paredes de las válvulas de las venas superficiales. Esto hace que las venas se ensanchen y se dilaten, de manera que la sangre se acumula fácilmente cuando una persona permanece de pie durante mucho tiempo. Entre las principales causas de la aparición de varices destacan tres. En primer lugar, y si se trata de varices primarias, están las válvulas congénitamente defectuosas. Las válvulas son responsables de hacer circular la sangre hacia el corazón, por lo que si no funcionan correctamente, la sangre se acumula en la vena, provocando su hinchazón. La tromboflevitis. Provoca el mismo efecto, en este caso son trombos, o lo que es lo mismo, coágulos, los que dificultan la circulación. Esta situación puede darse, por ejemplo, tras prolongados periodos de reposo en la cama. La tercera causa más probable para la aparición de varices es el embarazo. Por suerte, las varices que aparecen durante el periodo de gestación son secundarias y tienden a desaparecer entre dos y tres semanas después del parto. SÍNTOMAS Síntomas Pesadez de las piernas Aparición de varices con venas visibles Edema Hinchazón Aparición de dolor Calambres y sensación de acorchamiento Tratamientos Evitar la exposición al sol durante largas horas, tumbados y sin moverse, y sobre todo durante las horas de mayor calor, lo que conduciría a un efecto vasodilatador intenso y prolongado. Aplicar duchas de agua fría en las piernas, haciendo que el chorro impacte en círculos ascendentes. Evitar permanecer de pie durante mucho tiempo, especialmente en el caso de personas con antecedentes familiares del mismo tipo. Utilizar geles de efecto frío mediante masajes suaves en sentido ascendente y con activos venotónicos. Tumbarse y elevar las piernas por encima de la altura del corazón, tras largos periodos, sentados o de pie y al dormir. Y para tratar este tema, nosotros ya nos encontramos via Skype con nuestro especialista Nicolás Didonato. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días para nosotros. Es un gusto que el día de hoy esté ensaboreando la mañana. Para tratar este tema que quedó pendiente y la vez pasada estábamos hablando sobre las varices. Pudimos ver en la nota un poquito qué era lo que, a qué se, por qué se daban estas varices. Pero por favor, ayúdenos usted contando un poquito. Da mucho más en las mujeres que en los hombres y también quisiera saber si se debe a los tacones que utilizamos. ¿Cómo están? Buenos días, don Gusto, por acompañarles de nuevo. Y bueno, sí, las varices son una enfermedad con una prevalencia enorme a nivel mundial. Se da más en las mujeres con una relación un poco interesante de dos a tres a uno más que en los hombres. Y el uso de tacos no es un factor predisponente per se, pero sí puede aumentar las varices que una mujer ya pueda tener. Un gusto saludarte, te saluda Martín, muchísimas gracias por estar conectados junto a nosotros. Cuéntanos, ¿cuál vendría a ser la mejor técnica o procedimiento para eliminar las varices? Ya que encontramos en internet o quizás muchas cosas o información para eliminar estas terribles varices. Pero según tú, ¿cuál sería el mejor tratamiento y el más efectivo? Qué gusto, Martín. A ver, hay varios tratamientos dependiendo el nivel de varices que tenga el paciente. Puede empezar primero por el astrocompresión, que es el uso de unas medias del astrocompresivas hasta la rodilla o hasta el nivel del muslo. Y también puede haber el tratamiento de escleroterapia, que son los pinchazos que estamos viendo en pantalla, cuando las varices no son tan grandes y apenas parecen unas barallitas. Y después ya vamos al tratamiento quirúrgico netamente, hablando que hay algunas opciones. Hay tratamiento quirúrgico convencional con los cortes y con el arrancamiento de la vena, que puede ser un poco traumático. Así como el uso actual de terapia endoláser o radiofrecuencia. Inclusive hay un par de procedimientos más caros que se denominan clarivén y benafís, que ya son un poco más complejos de realizarlos. Sin embargo, todos los tratamientos quirúrgicos, menos el convencional, sigue siendo necesario hospitalizar al paciente. Se los pueden hacer de manera ambulatoria. Eso cabe destacar. Correcto. Entonces, justo es lo que le iba a preguntar en este momento, doctor. Es una cirugía, dependiendo del caso, tendría que ser un procedimiento ambulatorio. Usted nos decía que es algo así como hospital del día y en la tarde ya está listo el paciente, porque quizá eso preocupa muchísimo a la gente. Dice, yo no puedo dejar de trabajar, no puedo inhabilitarme por un tiempo. ¿Cómo funciona esto? ¿Cuánto reposo requiere un paciente? ¿Y cuál sería el cuidado postoperatorio? Bueno, el procedimiento de rutina es el paciente ingresa por la mañana, digamos nueve, diez de la mañana, a la clínica o al hospital del día. Se le realiza el procedimiento a mediodía, a eso de las doce, una de la tarde. Y dependiendo si se hace una pierna, dos piernas, la cantidad de varices que tenga el paciente, el procedimiento durará entre una a dos horas. Y posteriormente el paciente pasa a recuperación, a eso de las cuatro o cinco de la tarde, está perfectamente listo para irse a su casa. El proceso de recuperación, tanto inmediata como posterior, se lo realiza en casa, con un día de reposo de siete días a diez aproximadamente, pero el paciente sale caminando desde el primer día, siempre y cuando sean las terapias que les dije, terapia láser, terapia de radiofrecuencia y el paciente hace una vida normal dentro de casa. Doctor, una pregunta, quisiera saber si esto es un mito o es verdad en cuestión de realizar ejercicios, ejercicios cardiovasculares y ejercicio con pesa. ¿Qué sucede cuando una persona que tiene este problema de venavaris hace ejercicio, por ejemplo, en un gimnasio levantando mucho peso, o si solamente es recomendable hacer ejercicio cardiovascular? Bueno, se recomienda que las personas con várices hagan por lo menos caminata, que caminen 30, 45 minutos, por lo menos tres veces al día. De hecho, el ejercicio previene que el paciente desarrolle más várices. Sin embargo, cuando el paciente está haciendo pesas, hace un esfuerzo extra y puede condicionar al aparecimiento extra de várices o a que sus várices se agranden. Sin embargo, como les dije en un inicio, ese no es un factor predisponente netamente. Perfecto, Nicolás, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Quizás solo para terminar, ya aquí entre nos, hagamos como que nos esté escuchando todo el Ecuador. ¿Qué tan doloroso es de estos procedimientos? Del 1 al 10, un 3 probablemente. Es un procedimiento ambulatorio, se lo hace con anestesia que se requiere, es decir, regional o general, en pocos casos, y si no con anestesia local. De hecho, es muy poco doloroso. Perfecto, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias, Nicolás Dinonato, por estar junto a nosotros. Esperamos tenerte en otra ocasión con otro tema. Agradecemos nuevamente tu presencia vía SCAP aquí en este programa. Pero ahora sí, vamos a ver esta nota, los remedios caseros para combatir las venas varices. Veamos. Con el pasar de los años, una de las cosas que más preocupa a las personas es la aparición de las venas en las piernas, mejor conocidas como varices, unos conductos sanguíneos hinchados a causa de la acumulación anormal de sangre que se estiran y dilatan cuando la persona permanece mucho tiempo de pie. Hinchazón, cansancio, calambres y fatiga son algunos de los síntomas que experimentan las personas que padecen de este mal, por lo que traemos algunos remedios caseros fáciles de preparar y aplicar para combatirlos. Un cuento de ajo La mezcla de seis dientes de ajo finamente picados con aceite de oliva y zumo de limón reposado durante 12 horas se aplica sobre las piernas dando ligeros masajes. Té El té de manzanilla con dos cucharadas de vinagre de manzana se aplica sobre las varices con un algodón en la mañana y en la noche. Vinagre de manzana Un remedio casero muy efectivo es aplicar directamente el vinagre de manzana sobre las piernas, dejando reposar durante tres horas y después enjuagar con agua tibia. Aceites La mezcla de aceites es efectiva para casi todo tipo de dolores. Para este, lo ideal es mezclar dos cucharadas de aceite de almendras y aceite de hígado de bacalao, para posteriormente aplicarlo con suaves masajes y dejar reposar durante una hora antes de enjuagar. Infusión A dos litros de agua caliente añade un puñado de manzanilla, uno de menta y uno de laurel. Déjalo reposar un poco y luego agrega una cucharadita de bicarbonato de sodio. Aplica la infusión sobre las varices cada vez que te bañes. Ahí pudimos escuchar algunos remedios caseros que vale mencionar y decir que por supuesto tienen que ir de la mano de un especialista. No es que si usted ya tiene las venas varices muy brotadas, esto le va a curar. No, siempre tiene que ir de la mano junto a un especialista. Por eso nosotros nos encontramos aquí con mi querida Fabi. ¿Cómo estás Fabi? Buenos días, bienvenida. El día de hoy nos vas a dar estos secretitos o remedios caseros, pero es lo que hablábamos antes de, ¿no? Siempre tiene que ir acompañado de la mano de un especialista. Así es mi cari, como tú dijiste, hoy hemos preparado lo que es tratamientos caseros que van a ser un complemento para el tratamiento de las varices. Porque siempre esto tiene que ir de mano del médico. Depende del tipo de varices. Hay varices que recién están en un proceso inicial y hay varices que ya tienen trombos en los que necesariamente es tratamiento médico. O sea, cuando ya está inflamada y se sale de la vena. Se la puede ver. Así es. Pero cuando estamos en este, cuando estamos como en los primeros pasos, creería yo, como estas arañitas, ahí podemos aplicar estos tratamientos. Así es mi cari, las varices son problemas vasculares, tienen muchas causas y como te digo, hoy he preparado, por ejemplo, esta es una infusión de hierbas medicinales, como te dije, es un complemento. ¿Qué hierbitas tiene? Tiene, por ejemplo, lo que es menta, tiene ortiga, tiene el romero, tiene el ciprés, tiene laurel, tiene manzanilla. Es un cóctel de hierbas medicinales. Este, por ejemplo, está indicado después de que la persona tome su baño, puede aplicarse en forma, como un atomizador, en forma de spray. Sí, vamos aplicando en toda el área y podemos hacer un pequeño masaje. ¿Hacia arriba? O pequeños topes. Sí, eso es tópico, nada más. Pero igual podemos hacer un masajito ya netamente para lo que es activar la circulación y ayudar a lo que es el retorno venoso. Para hoy he preparado la crema común, la que utilizamos. La que utiliza para el cuerpo. Para el cuerpo. Perfecto. Vamos a utilizar con aceites esenciales. En este caso, por ejemplo, Cari, yo he traído el romero y he traído el ciprés. Entonces, vamos a colocar más o menos lo que es unas 10 gotitas, ¿sí? Ok. De los aceites esenciales, igual puede ser el romero, puede ser la menta. Estos aceites, ¿a qué nos ayudan, Fabi? Estos aceites nos ayudan lo que es activar la circulación por medio de masaje. Vamos a mezclarlo. Ah, ok, perfecto. Es que, claro, hay que tomar en cuenta que, por supuesto, los problemas de venavaris, obviamente, son por la circulación. Por la circulación son problemas. Entonces, tenemos que realizar estos masajes, nos van a ayudar mucho. Entonces, igual colocamos la cremita, como te digo, ya combinada con los aceites esenciales. Y vamos a realizar el masaje siempre de distal a proximal. ¿Qué quiere decir? Desde la parte prácticamente de pies vamos llevando hacia la parte superior para así poder ayudar al retorno venoso. Es que así circula la sangre, en realidad, ¿no? Activamos la circulación y ayudamos a lo que es el retorno venoso, que es el problema por el que se producen las válices. Disminución. Qué rico huele también. Claro. Entonces, vamos haciendo masajitos siempre en formas ascendentes. Fabi, ¿qué tan bueno y recomendable es bañarse en agua helada? Ya ese último duchazo, ¿cuánto nos puede ayudar a activar la circulación en el agua fría? Mira, Cari, esas son terapias de shock, que nosotros decimos fisioterapia. Que eso los puede hacer, por ejemplo, como tú dices, la parte que nosotros tenemos, digamos, la afección de la válicis. Primero hacer el agua caliente, que tiene que ser bien calientita hasta donde soporte la temperatura del cuerpo. Y enseguida hacer el agua fría. O igual la persona puede en una tinita meter dos recipientes, poner agua caliente y agua fría. Poner el agua caliente en los pies hasta donde más alcance y luego sacar al agua helada. Son terapias de shock que van a activar de una la circulación. Nos ayudan a que la circulación. Nos ayudan muchísimo a la circulación. Y como complemento estético, Cari, yo he traído lo que es la carboxiterapia. La carboxiterapia. Cuéntanos un poquito sobre la carboxiterapia. Igual es un tratamiento en el que utilizamos el dióxido de carbono. Por eso su nombre, carboxiterapia. Utilizamos igual agujas subdérmicas que van a ayudar netamente en lo que es piel. ¿Y esto a qué nos puede ayudar, Fad? La carboxiterapia nos activa de una la circulación. Nos ayuda a lo que es el drenaje linfático, mi cari. Es una aguja súper chiquitita. Es una aguja súper pequeña. No sé si la podemos observar. Esto aplicamos en el área donde nosotros tenemos la válices. Igual esta terapia viene dosificada. Muy bien. Entonces ahí estamos viendo este proceso que podemos realizar también. Entonces, por ejemplo, mi cari, mira aquí. Bueno, nuestra modelo tiene apenas pequeñas venitas. No es muy notorio. Es un proceso inicial. Aplicamos en el área que está más o menos cercana a la válices. Y ahí empieza a entrar. Y ahí empieza. Mira, no sé si le puede. Y también le va a ayudar para la celulitis. Déjeme decirle. De pasito se le va quitando la celulitis también. Y vamos aplicando lo que es la carboxiterapia en el área. ¿Esto cada cuánto sería recomendado, Fabi? ¿Cuántas veces a la semana, por ejemplo? La carboxiterapia se la puede realizar de dos a tres veces por semana. Ok. No tiene efectos secundarios porque es netamente tópico. Y te digo, va circundante al área donde nosotros vemos la válices. Sí. Hay que respirar, hay que tomar aire. Hay que respirar un poquito. Esto puede ayudar. En realidad creo que es súper importante mencionar esto. No se puede ver cómo se va inflando. Este es un tratamiento, como te digo, que ayuda muchísimo a lo que es el drenaje linfático. Ayuda muchísimo a lo que es activar la circulación. Por ende, ayuda a lo que es problemas vasculares. Por supuesto, Fabi, si nosotros queremos hacer la carboxiterapia, tenemos que asistir a tu centro. Pero si nosotros queremos realizarnos los masajes, lo tenemos que hacer todos los días, ¿cuántas veces a la semana es aconsejable? ¿Necesitamos que alguien nos haga el masaje o nosotros podemos realizar el masaje? Nosotros podemos hacer un automasaje, como te digo, siempre tomando en cuenta que el masaje tiene que ser siempre en forma ascendente, llevándolo, ayudando al retorno venoso. Lo podemos hacer todos los días, Kari. Recomendaciones especiales, por ejemplo, mantener elevadas las piernas siempre cuando estemos descansando, viendo televisión, mantener, poner almohaditas, porque eso va a ayudar a lo que es justamente la circulación. Evitar mucho lo que es tacos, ropa ajustada, se le recomienda al paciente igual no fumar, no el tabaco. Y evitar posiciones estáticas mucho tiempo, por ejemplo, estar mucho tiempo parada, estar mucho tiempo sentada. Siempre se recomienda que cuando trabajamos en oficinas, estamos mucho tiempo sentada, levantarse por lo menos cada hora y realizar pequeñas caminatas de 5 o 10 minutos. Perfecto. Muchísimas gracias, mi querida Fabe, por todos estos consejos. Ya saben, vamos de la mano de un especialista, pero si podemos realizar esta clase de secretitos y remedios caseros, pues seguramente nos van a ayudar muchísimo también. Gracias nuevamente, Fabe, por estar junto a nosotros y les damos paso a los chicos que están educadamente sentados. Chicos, como nunca. Estamos aquí en una tertulia con mi querido gordito. Y preocupados, 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 porque a continuación vamos a ver una nota muy interesante. De esas guapísimas actrices, cantantes, que lucen sin Photoshop y se ven espectaculares. Muchos corazones puede que se rompan o quizá quede ratificada la belleza de estos personajes, así que veamos a nosotros. Como dice, normalicemos la belleza natural. Eso, de acuerdo. Así lucen las famosas, sin Photoshop. Jennifer Love Hewitt. La guapa actriz estadounidense sigue luciendo espectacular, a pesar de que su cuerpo no se ve igual en vivo que en las fotografías. Muchos paparazzis intentaron humillarla con estas imágenes poco halagadoras, pero no decepcionó a sus seguidores, porque a pesar de todo, se ve simplemente hermosa. Jennifer Lawrence. No sabemos por dónde comenzar, tiene todo, pero no necesita ningún retoque. Para verse como una diosa, ella se ha pronunciado en varias ocasiones en contra de los retoques digitales, quejándose de cómo manipulan su imagen en muchas revistas de moda. Por esto, cada que puede sale sin maquillaje a la calle. Su belleza es totalmente natural. Eva Longoria. Esta legendaria actriz no sea compleja, por lo que digan de su figura. La mujer de 42 años le ha demostrado al mundo que no necesita Photoshop para sentirse como una diosa. Aunque algunos paparazzis le han querido ridiculizar con fotos inéditas, ella simplemente decidió ignorar a este tipo de burlas. Un bravo para Eva. Tú déjalos que hablen, mientras tú te relajas en esta hermosa playa griega. Shakira. Así usa el maquillaje o ventile su cuerpo en la playa, siempre luce genial. Aunque muchas editoriales de moda se valgan de retoques digitales. Ella demuestra que no se avergüenza para nada de su figura ni de su rostro. Los filtros de Photoshop no son para ella. Selena Gomez. Considerada como una de las chicas más lindas y talentosas del medio, siempre luce encantadora. Aunque nos queda claro que muchas famosas se han valido del Photoshop para verse perfectas. A pesar de todo, nos ha demostrado que no importan los retoques digitales, sino la seguridad y confianza. La guapísima actriz, aunque sigue conservando una linda figura, el tiempo no pasa en vano y muchos piensan que se ha valido de Photoshop para verse más joven. Sin embargo, estas fotografías nos demuestran que, aunque es bastante madura, sigue luciendo hermosa. Coméntanos, ¿cuál de estas famosas te sorprendió más? Bueno, yo diría a mi cari y bella que también los paparazzi muchas veces buscan la peor imagen, la peor postura, lo que peor o imperfecto se puede ver para generar este tipo de noticias. Sin embargo, nada que objetar, son mujeres buenísimas, ¿no? Jennifer Love Huey, Dios mío. Los paparazzi se parecen a Renato cuando hace las fotos del estudio. Coge siempre la peor en todo ahí. Siempre es algo bien, no mentira. Algo de paparazzi tiene Renato, ¿no? Yo le tengo ahí a Renato le canjeo por pasteles que me saque bien en las fotos. No mentira, volvamos al tema, volvamos al tema. En todo caso, tenemos que decir que son mujeres hermosas, lamentablemente la sociedad a las mujeres nos ha impuesto el 90-60-90, el cuerpo perfecto, el que no tiene que haber celulitis. Entonces, claro, es una presión en realidad bastante terrible para las mujeres, definitivamente. Exacto, jefe, tú me entiendes de esta manera. Es una presión en realidad de verdad súper grande para una mujer y me parece genial que mujeres tan famosas, tan conocidas, a las que sigue tanta gente, pues se atrevan a hacer esta clase de cosas. A salir desmaquilladas, a no importa en el bikini no tener el cuerpo perfecto, no importa si tiene celulitis, lo hacen porque en realidad son mujeres reales y normales. A la gran mayoría nos pasa, todas tenemos celulitis, yo creo que el 90-95% de las mujeres tiene celulitis y nos creemos que somos las únicas en el mundo que tenemos y queremos esconderla. Entonces, yo creo que es súper bueno que muchas mujeres que son tan queridas y tan seguidas, obviamente demuestren que la belleza natural de la mujer está en eso, en ser lo más natural que se pueda. A mí la verdad es que me encanta. Y seguramente a sus parejas los tienen locos tal cual como están. Es así, porque cuando uno ama, ama, esté como esté. Eso no hay nada que hacer. Pero ¿sabe qué, mi querido gordito? Ante cualquier cosa y esperar que alguien te ame, amarte tú, ¿no? Y ellas demuestran eso, ellas demuestran al 100% que se pueden poner lo que quieran, que si quieren se ponen maquillaje, si no, no se quieren maquillaje, definitivamente. Ellas se aman y por supuesto, lo que proyectan es lo que se ve. Así que muy bien por ellas, amigas. Ellas, esa es la manera. Hola, ¿qué tal, queridos y apreciados amigos? Gracias. Vamos a iniciar el día de hoy con los horóscopos. Recuerde que hoy es viernes, Venus es el regente del día y se supone que nos brinda paz, armonía y felicidad. Sin embargo, veo mucha tranquilidad y desazón. Calmémonos porque debemos seguir en la lucha que nos impone el destino con este virus que está entre nosotros, pero unidos. Venceremos mucho positivismo este fin de semana, tolerancia y mucha paciencia. Vamos a iniciar con Aries. Se sobreentiende que en estos momentos de nuestra vida lo mejor es recurrir a la parte espiritual para no perder el control y mantener la calma. Por tener problemas a todo nivel, les sugiero recurrir al velón ritualizado de Santa Marta, la patrona de los casos difíciles de color blanco, para que haya amor y paz, arianos. Este velón, dependiendo de la fe de las personas, produce cambios positivos y transformaciones en su vida. Su entrega es completamente gratis en la consulta. Recuerden que ustedes son el arquitecto de su propio destino y el que no lucha, pues ya está vencido. Ánimo. Tauro, si hay algo importante para estos nativos hoy cuando Marte recibe al sol en la casa de Acuario, es que deben tener en cuenta que la vida es demasiado corta para dejarse atrapar por una situación que no les permite crecer ni en lo laboral ni económicamente. Deben dejar la pereza a un lado y cambiar las estrategias. Igualmente, en el amor, si se concentran, si analizan la vida en pareja, van a encontrar respuestas a sus confusiones y hallarán paz en sus vidas. A nivel de salud, hoy viernes deben tener cuidado con sus riñones. Se preven algunas complicaciones. Les recomiendo durante todo el día beber mucha agua. Les va a ayudar bastante. El velón de Santa Marta, la patrona de los casos difíciles que les recomiendo para hoy día viernes. Y este fin de semana es de color verde. Salud y armonía. Número de suerte, el 2, el 5 y el 9. Vamos con el siguiente signo, que Géminis, la anilación de Mercurio como regente con el sol, podría traerles muchas oportunidades laborales o comerciales para destacarse y las cuales deben aprovechar hoy día viernes. Lo importante es que cuando la economía empiece a florecer, deben cuidar muy bien lo que llega. En el amor, todo lo que se les ocurra, hoy será bueno para el futuro de la relación de ustedes. A nivel de salud, deben hacer un esfuerzo, realizar ejercicios, meditar sobre lo maravillosa que es la vida y alimentarse sanamente y mantener la tolerancia. Ser positivo es el secreto en estos momentos de intranquilidad. El velón de Santa Marta, que yo les recomiendo, es de color rojo. Avivar el amor hacia los demás es el consejo. Número de suerte, el 4, el 6 y el 9. Continuamos hoy día viernes con cáncer. La luna como regente, transitando hacia la casa de Aries, los motivará a pensar en cumplir cabalmente todas sus responsabilidades y no solo en el seno del hogar, sino con las externas que podrían interferir con la vida amorosa. Y es que justamente el amor en la cuarentena, a cambio de acercar a la pareja, los ha distanciado un poco. Esto resulta un poco peligroso. Deben dialogar y buscar acercamiento mutuo y dejar el egoísmo a un lado. A nivel de salud, ciertos problemas en el plexo solar podría preocuparnos. Cuidado con el corazón. Recuerden encender el velón ritualizado de color plata para neutralizar las envidias. Con fe total, todo se puede. Números de suerte para ustedes, 1, 5 y 8. Mis queridos amigos de Leo, hoy Venus recibirá a estos nativos toda la energía de su regente, que es el Sol. Esto los convertirá en excelentes mediadores de problemas a nivel laboral, lo cual en algunos casos los hará merecedores de un reconocimiento por parte laboral. En el amor, aunque el trabajo los esté absorbiendo, lo mejor que pueden hacer, porque muchos están en conflicto, es dedicarle algo de tiempo extra a la familia, a la pareja y aprender a escuchar. Eso es muy importante. Los solteros tendrán obsesiones y tal vez empiecen a ver las cosas de manera diferente y positiva. Se les sugiere apoyarse en el campo afectivo con respecto a lo espiritual. Y el velón que les recomiendo para todos y cada uno de ustedes de color azul, números 04, el 10 y el 7. Vamos rápidamente con Virgo. No aplacen ustedes absolutamente nada. La economía tambalea para algunos de esos nativos de Virgo. Por lo anterior deben distribuir bien el tiempo y la atención para poner la energía donde más convenga, sin importar que estemos inesperables por la pandemia. Se debe tener en cuenta, mis queridos amigos de Virgo, que las obligaciones no dan espera y hay que lucharle. En el área del amor no puede olvidarse de que la maldad y la envidia existen y que lo mejor es investigar sin aplicar drásticos castigos o tomar decisiones rigurosas en todo lo referente a las intrigas externas contra la pareja. Hay que primero averiguar. Escuchen a su corazón. El velón de Santa Marta, la patrona de los casos difíciles, que le recomiendo a Leo, es de color rosa para fortalecer el amor. Se lo entregamos completamente gratis en la consulta. Número de suerte, el 0, el 4 y el 7. Así estamos llegando, mis queridos amigos de Saboreando la Mañana, al final de los primeros seis signos del Zodíaco. No se vayan de la cinturía, ya regresamos con los siguientes signos y más consejos. Por ahora vamos a seguir saboreando la mañana y en cocina. Algo delicioso está pesando. Vamos a ver qué es lo que pasa con Esteban. Gracias, mi querido Jorman. Invitado a probar estas cosas ricas y deliciosas porque sí, es viernes, pecaminoso y no hay nada más espectacular que nuestra cocina. En la cocina del Ecuador, bienvenido nuestro querido Don Galito, junto a Irma. Gracias por estar aquí. Vienes desde las cosas finas de la Florida. Don Galito, buenos años, gracias por la visita. Dios le pague por invitación, muchas gracias. Aquí haciéndonos presente luego de tanto tiempo que hemos pasado. Gracias, trabajando mi maestro, trabajando. No hemos logrado ningún día de la pandemia, de la enfermedad. Hemos trabajado a través de las aplicaciones de delivery y para llevar, para retirar. Así estamos nosotros haciendo patria. Hay que hacer, no queda más mi Don Galito, hay que seguir trabajando. Tenemos que trabajar. Si no, así es. ¿Cómo se pagan esas avionetas y demás? Mi querido Don Galito, ¿qué nos trae para hoy? Bueno, primeramente le presento al político. No, no, mentira. No, no. No, no. El político. No, no es político. Se parece, se parece. Sí. Ya mismo comienzan a parecer. ¿Cómo les va a comparecer? No, eso es una partecita del hornadito que nosotros preparamos. También. Es muy grande, no es cierto, para traer, por eso he traído solamente esta cabecita. Y bueno, de pasito, a la orden, lo que ustedes gusten, si es para sortear, o para el personal. Qué rico, vea. Listo. Ahí está, para que coma cachete. Y bueno, estamos pensando hacer una fritadita de las especiales que nosotros hacemos. Vamos a ver. La fritadita tradicional. Tradicional, quite. Así es. Esa es la manera. Trabajamos con un producto de primera que produce una de las mejores productoras de carne porcina. Y bueno, nosotros la trabajamos de una manera muy, muy, muy simple. Sin duda. Muy simple. Y como hemos trabajado ya como más de 100 años. Estas recetas son muy simples con las que nosotros trabajamos. Con sabores increíbles. Sí, sí, sí. ¿Qué nos va a hacer por entonces a esta fritada? Bueno, nosotros trabajamos de la siguiente manera. A ver. Agüita. Agüita. La carne es importantísima que se entienda de que debe tener cierto grado de grasa. La gente muchas veces piensa que la pierna ñuta, como le dicen, es lo mejor. No es así. Es para, más bien tiene que ser. Tiene que también tener cebollita paiteña. Correcto. Ya le va a ir picando también. El ajo que es lo más importante. El ajo es básico, básico, básico. Generosa cantidad de ajo. El ajo sí tiene que ser, pero realmente lo que más pueda. Ya. No, esto es poco todavía para lo que debe llevar. Beleza. Salcita, sal también tiene que ser generosa, ¿no? Generosa cantidad. O sea, yo siempre le digo a mis trabajadores que debemos poner un poquito más de lo normal. Correcto. Un poquito más de lo normal. Eso, vaya aprendiendo bien, porque Don Galito es una institución en esto, ¿no? En el hornado, en la fritada, tantos años. ¿Cuánto tiempo debe cocinarse esta fritada, mi Don Galito? Bueno, nosotros trabajamos un promedio de unas tres horas y media. Tres horas y media. Tierna. ¿Por qué? Porque tiene que haber una reducción aquí. Tiene que haber una reducción. Y una vez que se reduce, nosotros comenzamos a freír. Lindo. Entonces, nosotros producimos una manteca, una manteca de primerísima. Ajá. Esta es la manteca que nosotros producimos, añadimos a la fritada y comenzamos a freír. A darle el color. Más o menos de eso se devora una media hora. Es decir, el proceso dura más o menos unas tres horas y media. Esa es la manera. Y es que las cosas buenas tienen que esperar. Tienen que tener toda esa paciencia. Así es. Así es que usted puede pedirle a Don Galito, decir, no se toma usted el tiempo, solo de llamar y que le dé a la casa. Con gusto. Es realmente maravilloso, como pueden apreciar ustedes. Sabores no cargados, sino lo justo, lo necesario, el tiempo para que quede tierno y jugoso. Receta en pantalla en este momento, está listo, el único, el irrepetible, el tenor, el tenor de las mañanas, el señor Guacho. No sé cómo va, si está ahí colgado con la cámara, pero cómo va a ver, nadie sabe. ¿Tiene un gráfico o no? Dale un gráfico. Pero cambien de cámara, pues. Cambien de cámara, dice, para que pueda Guachito hacer la narración. Ahora sí. Ya tiene el micrófono, Guachito. Ahora sí. Yo le voy cantando. Cambien de toma, vea al pobre Guacho, le tiene ahí colgado. Cambien de toma de Guacho, por favor, que no puede leer. Ahí ya. Ahí está. Cambien de toma, por favor. Eso, a ver Guachito, ya está libre, ya está libre, venga para acá. Acepta el estudio, Martín, que no. Venga para acá, Guachito, ya está libre. Venga, venga, Guachito, venga, venga. Vamos para acá, vamos para acá. Déjame leer a Guachito. Y dice. Guachito, Guachito. Pero liberen la cámara de Guachito, por favor, para que lea los ingredientes. Venga para acá, Guachito, venga para acá. Ahí está, ahí está. A ver, Guachito, lea. Acá, acá, ven, dale, ríjale. Acá, acá, ahí, ahí, leyendo ahí. No, 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 no. Atención. A ver. Ingredientes de pantalla, ¿qué pasó arriba? Algo pasó. Algo pasó, algo pasó. No se preocupe, se los leo yo, se los leo yo. Ya lea los dedos, Martín. Póngame los ingredientes en pantalla, por favor, para leer esto. Fritada quiteña, lo que necesitamos es carne de chancheto. Chancheto. Ajo. Chancheto. Cebollita paiteña. Colo, racete. Aquí, pimienta, comino, manteca de cerdo, motecito, tortillas, doraditas, madurito, dulcecito, tostada crocante, tostado crocante, aguacate, guayab, guay, ¿qué es eso? Aguacate de Guayabamba. Aguacate de Guayabamba, no se vaya, no vaya a ser de Conocoto, no de Guayabamba. Y el ajicito especial y ajicito de la carne. Listo, mi don Gavito, entonces. Paso número uno. Este será entonces el primer paso, ¿no? La carne de cerdo, agua, una generosísima cantidad de ajo, una ramita de apio, cebolla colorada, que es básica también, y el ajicito que le va a dar un toque especial. Esto se va a cocinar por alrededor de tres horas, como decía don Galito, con mucha paciencia para que quede delicioso. Y luego, y luego, a dorar en esa mantequita de cerdo. Y como siempre, don Galito, el hornado que es la tradición y el papá de los agrios, ¿no? Dios le pague, sí, sí. Le comento que... Yo admiro a la gente que hace, que hace trabajo en el Ecuador. Sí, señor, eso es súper bueno. Y quiero enviarle un saludo muy especial a don Carlitos Michelena. Muy bien, ¿eh? Sí, ajá. Ojalá algún día que haya venido. Sí, ¿sabe que tuve el honor de estar lanzando un programa cada mes de producción? Y tuvimos el honor de haber sido invitados el día sábado anterior al taller de él. Y bueno, fue una maravilla, ¿no? Qué bueno. Un saludo, Carlitos. Dios le bendiga y siga adelante por el Ecuador. Eso, mi don Galito. Más adelante, no se olvide de escribirnos porque hoy hay torta para los cumpleaños. Mire, saboreando arroba tbc punto com punto ese. Saboreando arroba tbc punto com punto ese. Usted escríbanos, envíennos su fotografía para que el viernes pueda participar en el sorteo de la torta del gordo para servirle con todo el cariño. Deliciosa. Torta de mi gordito que es espectacular. Ahora sí, chao, cocina por un momento. Y vamos a hablar de belleza, esto que tanto nos gusta. ¿Quién o qué mujer no quiere tener esas pestañas perfectas y rizadas? Abrir los ojos por la mañana y que estén increíbles definitivamente todas. Nosotros nos encontramos aquí con Patricia, con Eduardo también. Y nos van a contar un poquito sobre este rizado de pestañas permanente. Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida a Saboreando la Mañana. Cuéntanos un poquito de qué se trata. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. El rizado de pestañas es el procedimiento más novedoso y natural que tenemos con nuestra propia pestaña. Ok. ¿Qué es lo que hacemos? Con unos moldes de silicona nosotros colocamos un producto que es el permanente para alargar nuestras pestañas. Entonces, en esta época que estamos usando lo que es la mascarilla, ahora el tema de la vista es todo lo que es cejas y pestañas. Perfecto. ¿Cuánto tiempo dura este procedimiento y no importa si tengo las pestañas muy pequeñitas? Mira, tenemos dos procedimientos para lo que es las pestañas. Tenemos el lip tint de pestañas y tenemos el rizado de pestañas. Ok. Nosotros damos todo el asesoramiento cuando viene la cliente, le decimos cuál sería el procedimiento que mejor le va. El lip tint es para un alargamiento de la pestaña, desde la pestaña más chiquita hasta la pestaña más grande. Ok. El servicio más o menos es 45 minutos y es en el momento el resultado. Sigue, perdón. La duración es de dos meses a tres meses. Perfecto. Yo escuchaba que cuando se hace este procedimiento de rizado de pestañas también se pone como un tinte para que se vean más oscuras. Entonces, claro, ya ni siquiera necesitas ponerte rímel. Ajá. Depende. Hay clientas que les gusta y hay personas que no les gusta. Pero nosotros también damos el servicio de lo que es un tinte de pestañas. Obviamente ya no vas a necesitar el rímel. Tu mirada se va a ver mucho más impactante, más voluminosa. Se va a ver una mirada coqueta, bonita. Normalmente las mujeres somos quienes somos un poquito más vanidosas, pero hay hombres también que se realizan este procedimiento. También pueden hacerlo y tal vez sea de una manera un poquito más atractiva. No se vea como las mujeres nos hacemos, pero también a ellos les levanta la mirada y se van a ver mucho más lindos. Sí, sí, hombres, mujeres, hasta niñas también depende. O sea, ya todo depende de sus mamás. Pero obviamente esto va dirigido a todos. Esto no te va a dañar la pestaña. A eso quería ir, porque se habla mucho que cuando aplicamos algún químico en nuestras pestañas, lo que hacemos es que con el pasar del tiempo se debiliten en el siguiente crecimiento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Ya, nosotros aplicamos el permanente en la pestaña, pero nosotros también colocamos colágeno en la pestaña. Entonces lo que les ha pasado es que les ayuda a crecer la pestaña y a mantenerse más fuerte el pelito de la pestaña. Ah, perfecto. Entonces no habría ningún problema. Y podemos hacerlo esto frecuentemente porque, claro, las pestañas van cambiando, entonces por eso ya se cae la pestaña y al momento de crecer una pestaña nueva no van a ser rizadas, porque obviamente tiene que pasar por este procedimiento. Si después de los tres meses yo puedo volver a hacerme y de ahí cuantas veces quiera. Se deja pasar un mes, dejar descansar un mes, dos meses, tres veces máximo al año se puede hacer este procedimiento. Pero ya te quita todo eso de estarte virando la pestaña con la cuchara, con la tapita, con el rizador. Y entonces ya esto definitivamente te queda hasta tres meses, ese rizado se ve tan bonito, tan natural. En realidad sí, logramos ver que la mirada es mucho más linda y por supuesto yo creo que es algo que a todas nos encanta dejar de maquillarnos, ¿no? Entonces ya no tenemos que pasar, como tú dices, por este proceso de rizarnos la pestaña y de maltratar a la pestaña, porque en realidad el momento que nos estamos rizando la pestaña, colocando rímel y al momento de sacar estamos dañando también nuestras pestañas. Claro que sí, o sea, el momento que estamos haciendo eso, le cortamos a la pestaña, a veces hasta las mismas pestañas que recién crecen también caen las pestañas. Entonces esto es algo que no le va a maltratar a la pestaña y va a tener el efecto natural, un efecto bien bonito. ¿Cuánto tiempo me dijiste que duraba el proceso? Cuarenta y cinco minutos. Cuarenta y cinco minutos, muy bien, ahí estamos viendo que Eduardo está realizando este tratamiento, pues obviamente la modelo está quietita, descansando, hasta seguramente se puede quedar dormida con este procedimiento, pero después del resultado final definitivamente va a ser increíble. Nosotros vamos a poder ver el resultado final. Sí, claro que sí, aquí mismo le vamos a ver. Muy bien, entonces en pocos minutos, tiene que pasar unos cuarenta y cinco minutos aproximadamente, como tú lo mencionabas, para poder ver este resultado final y que después, por supuesto, todos quedemos súper contentos y nos animemos a realizar este procedimiento. Después de realizarnos este proceso, ¿cómo cuidamos nuestras pestañas? ¿Hay algún tratamiento en especial? ¿No tenemos que colocarnos nada? ¿Qué es lo que sucede? Mira, nosotros hacemos el día que hacemos el proceso, al otro día no tiene ni piscina, ni vapor, ni un desmaquillante muy fuerte. Después de eso ya podemos aplicar rímel y luego, no, es una vida normal, no pasa nada. Ok, perfecto, muy bien, muchísimas gracias Patricia. Más adelante nosotros vamos a ver cuál es este resultado final. Por supuesto, todos queremos ver qué es lo que sucede. Más adelante también tenemos astros y estrellas y todavía no mencionaron su signo, no se preocupe porque más adelante lo vamos a tener. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de Saboreando la Mañana. Efectivamente, muchachos, continuamos hoy día viernes. Regresamos aquí en Saboreando la Mañana, seguimos con los últimos seis signos del Zodiaco y más consejos para seguir con el positivismo que debemos tener siempre en esta pandemia. Optimismo, calma, paciencia. Es lo que necesitamos para luchar en contra de este coronavirus. Vamos con Libra. A raíz del confinamiento por el COVID-19 muchas relaciones se rompieron y la soledad les es antinatural y muy triste. Eso es algo deplorable y por eso no me cansaré de recordarles la importancia de la tolerancia, la comprensión, la solidaridad y el positivismo. Afortunadamente por el magnetismo que les otorga Venus como regente, cuentan con buenos amigos y familiares que les apoyan en estos momentos. Los frecuéntilos, no importa que sea de manera virtual o telefónica. Lo que no les conviene por el momento y virtualmente son los amores furtivos. No conviene. Son amores desconocidos que después nos traerán sorpresas. La salud se ve golpeada por el bajo ánimo. Cuidemos el sistema inmunológico. Coman sanamente. El velón de Santa Marta que les recomiendo es de color blanco para fortalecer el espíritu y levantar el ánimo. Arriba ese ánimo. Números de suerte, el 2, el 5 y el 8. Vamos con escorpión. Laboralmente estarán muy activos los que trabajan externamente. Los que lo hacen desde casa se sentirán agobiados por la convivencia. Hay altos niveles de estrés en la casa. Respiren profundamente. Exhalen y cuenten hasta 10. No es culpa ni de la pareja ni de los hijos. Cálmense por favor. En lugar de sentir malestar, aprovechen esos momentos en familia y vean las cosas de otra óptica optimista. Algunos querrán cargarse el mundo como Atlas, pero la influencia de Urano podría dañar los planes y obstaculizar proyectos. Les sugiero recurrir a los poderes espirituales del velvón ritualizado de Santa Marta de color azul. En el amor, algunos estarán atormentados por las dudas y los celos. Llámenos para disiparles esas dudas, esas sospechas y brindarles un sabio consejo oportuno para todos ustedes. Números de suerte, el 2, el 4 y el 7. Vamos con Sagitario. Desempeñar la labor en casa como consecuencia del confinamiento y de este problema de la pandemia se tornará algo más intenso que de costumbre durante las horas de la mañana. En la tarde, bajo el influjo de la luna, la situación tiende a mejorar. Sin embargo, la economía va en descenso, pero se puede recuperar. En el amor hay intensidad. Y ello obedece a que hoy se producirá un gran cambio planetario con la entrada de Venus, el planeta del amor, a su signo. A nivel de salud, es posible que sientan cansancio físico y mental, pero esto también es superable. Relájense y mediten. El velón de Santa Marta, la patrona de los casos difíciles que les recomiendo que deben recibir en nuestro centro de ayuda en consulta, es de color blanco. Se lo entregamos completamente ritualizado, preparado con su nombre y fecha de nacimiento en la consulta personal y privada aquí en Quito. Los números de suerte, el cero, el cuatro y el nueve. Continuamos con Capricornio. Hoy el ingreso del sol en la casa de Libra es muy conveniente para estos hijos de Zodíaco. Además, Saturno lo rige y algunos podrían descubrir que las personas que lo rodean en el trabajo y en el hogar están más emotivas que de costumbre. Sin embargo, el peso de las demasiadas responsabilidades que tal vez tienen que ver con la familia o con el trabajo o con alguna propiedad que están teniendo en riesgo puede distraerlos mentalmente. Acudan a un profesional, un abogado de confianza. Recuerde que el melón ritualizado de Santa Marta, la patrona de los casos difíciles que les estamos entregando gratis, es una gran ayuda. Les recomiendo el de color verde, el color de la esperanza. Número de suerte para ustedes, el cero, el tres y el siete. Vamos con Acuario. La influencia de Urano como regente del signo lo llevará a analizar sus compromisos porque la bondad innata de algunos ayudando a los demás podría llevarlos a tener dificultades financieras en un futuro no muy lejano. Deben sospechar y cuidar la situación. Frente a la salud, por favor, no sean necios. Escuchen la voz de la experiencia. Que nos infectemos o no depende de cada uno de nosotros, pero debemos ser responsables con nuestras familias. Frente al amor, teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando, les convendría pensar en una cena romántica en casa a la luz de la vela. Algo bien espectacular. Eso les ayudará a fortalecer la relación y a traer calma en estos momentos de pandemia. El melón de Santa Marta, la patrona de los casos difíciles que yo les recomiendo, es de color rosa para que lo enciendan y traiga paz a ese hogar. Número de suerte, el dos, el cinco y el ocho. Vamos con el último signo. Hoy día viernes, Pisis, el trabajo de pareja ha resuelto algunos casos. En otros casos, con alegría y compañerismo. En otros casos, hoy el día van a haber problemas, van a haber dificultades, mis queridos y apreciados hermanos del alma. Hay inestabilidad en la relación. Les puedo servir para analizar qué tan grande es el amor entre esta pareja. Las malas complementos que existen en este momento, queridos y apreciados hermanos del alma, nos traen intranquilidad. Deben pensar realmente en la familia. El descenso de la economía, la armonía, trae la prosperidad en cuanto al área de la salud. Ustedes tienen que cuidarse. Es conveniente que practiquen algún ejercicio y que la alimentación sea lo más sana posible. No excederse en las cantidades y mantenerse hidratados y consumir cítricos que aporten vitamina C, que fortalece el sistema inmunológico. Los números de suerte, el uno, el cuatro y el nueve. Recuerde, doñita, amigo, amiga, que en estos momentos estamos aprendiendo a convivir con el virus. No ha desaparecido. Lo más importante es cuidar y fortalecer nuestro sistema inmunológico. También usar la mascarilla y lavarlos continuamente en las manos las veces necesarias con jaboncito. Llegamos al final de esta semana. Hoy día viernes finalizamos con los signos zodiacales. Les deseo a todos un espectacular fin de semana. Practiquemos la solidaridad, la tolerancia. Antes de discutir, respiremos profundamente y contemos hasta diez. Me despido de todos ustedes deseándoles que Dios Padre Todopoderoso le brinde salud, dinero y mucho, pero mucho amor. Hasta pronto. Muchísimas gracias, mi querido Jorman. Seguimos en la cocina. Tome nota de todo eso, mi querido Don Galito. Llegó el momento de presentar una de las grandes especialidades. Don Galito, adelante. ¿Qué nos va a preparar? ¿Qué nos va a contar? Nuestro plato estrella es el hornado. ¿Correcto? El hornado, sí. Y bueno, como siempre, volviéndoles a presentar el papá de los arios, ¿no? Un ario que no tiene absolutamente ningún aditivo extraño. Más bien tiene fondos y cosas muy naturales, ¿no? Creado por mi papacita hace unos ochenta años. Adelante, mi Don Galito. Entonces, vamos preparando este plato. Estamos preparando un hornadito, ¿no? Este es el hornado. Un hornadito. Ahí está. Trabajamos, por ejemplo, esta lechuguita orgánica. Ajá. Todo perfecto. Don Galito y las cosas finas de la Florida para que usted pueda pedir estas delicias. Esto que es realmente delicioso. Ahora bien, entonces, la carne de cerdo. Ese hornado que es delicioso y que también se ha horneado por muchísimas horas para que quede realmente perfecto, como pueden ver. Quiero recordarle algo, entonces, que usted está viendo saboreando la mañana y que podrá ver el reprise de todo el programa y de los segmentos de cocina siempre en nuestro canal de YouTube. Entonces, el plato de hornado está listo, Don Galito. Listísimo el plato de hornado, damas y caballeros. Así de simple es nuestro hornadito muy natural, muy natural, mi maestro, sí. Sí, el papacito, el papá de los agrios, las tortillitas. Este es un hornadito tradicional de nosotros. Esa es la manera, entonces, usted ha visto el hornado, no se olvide. Más adelante, si usted quiere ganarse una torta, hay que escribirla saboreando arroba tvc.com.es porque hay una rica torta para nuestros televidentes. Gracias, huachito, ahí están las tortas que hacemos con todo el cariño del mundo. Mañana hacemos ruta en el norte de Quito. En el norte de Quito estaremos para servirle, así es que, pilas, pilas todos ustedes. Pausa y regresamos. 098-758-2865, ese es el número que responde mi secretaria, 098-758-2865. ¿Y qué dice mi jefecito? Hoy te regalamos también, lo anunciamos ayer, una bichectomía, recuerde. Eso lo hicimos ayer, así que preste muchísima atención porque usted puede inscribirse. Hay pestañas también para nuestras bellas televidentes, para que tenga unas hermosas pestañas, siempre. En Saboreando la Mañana tenemos todo para ustedes, así es que, síganos, recomiéndenos, comenten nuestras fotografías. Y siempre, gracias Ecuador por su preferencia. Vamos a ver, nos queda la imagen de la fritada mientras nos vamos a corte, huachito, venga. Mire cómo está esa maravilla, claro hermano. No, ahorita no, estamos ya reduciendo, ya de aquí prácticamente se reduce y entramos a freír ya. Con esas imágenes sensuales nos vamos a, nos vamos a marcar una pausa, ya venimos. Señoras y señores, vamos a ver el resultado final, por favor, si la modelo se podría sentar para que se pueda ver. Sí, ahí está, vamos a ver ya el resultado final, mi querido huachito, hágale un paneo directo a los ojos porque lo que queremos ver es cómo quedaron esas pestañas. Ahí está, están rizaditas, quiero recordarles que se regalan, Pati va a regalar un rizado de pestañas. Lo que tienen que hacer es comentar bajo la fotografía con el hashtag, hoy te regalamos. Pati, muchísimas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy. Muchas gracias, tenemos ahorita una promoción para lo que es rizado, lifting de pestañas, dos personas por veinticinco dólares. Les esperamos, estamos frente a la Secretaría de Ambiente en Avenida Río Coca, Forever Chic, siempre listos para ti. Muchísimas gracias, Pati, por estar junto a nosotros, nos vamos a la cocina. ¡Corran! Listo, venga, 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 don Galito, está sirviendo, ya está riquísima, fritada. ¿Dónde y cómo hacen los pedidos, don Galito? Sí, muchas gracias a Cosas Finas de la Florida, 0998-393-060, y por favor, en las redes sociales, arroba Cosas Finas de la Florida, las dólares, mi hijo, está bien generoso. Eso es cierto. Y es bien delicioso, déjeme decir, qué delicia, no podemos más. Ahora sí, señoras y señores, es momento de decir, ¡Feliz Cumpleaños! ¡Para que se pueda ganar a todos! ¡Feliz Cumpleaños, Feliz Cumpleaños, Feliz Cumpleaños de Gabriela Lambazo y Quinzañitos! Tenemos más cumpleañeros, ahí está Ali Betancourt, ¡Feliz Cumpleaños! ¡Felicidades! Le vamos a decir también a... ¿A quién, a quién, a quién? Andrea Valencia Ramos, ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Tenemos más cumpleañeros! ¡Más cumpleañeros! ¡Ahí viene cumpleañeros, Erika López! ¡Feliz Cumpleaños para Erika! ¡Felicidades, Erika querida! ¡Muchísimas gracias! ¡Feliz Cumpleaños a Gloria Legarda! ¡Muchos besitos! ¿Y estamos? ¿O hay alguien más? ¿Alguien más? ¡Volta, volta! ¡Ay! ¡Joel Tapia, felicidades! ¡Feliz Cumpleaños a Joel! Escríbanos, saboreando arroba tvc.com.si ¡Josébal Areso ahí, me parece que está ahí turisteando en Ecuador! ¡Josébal Areso, Feliz Cumpleaños para ti! ¡En honor al tiempo, le vamos nosotros a presentar en redes sociales al ganador! ¡Gracias, gracias! ¡Oiga, haga pedidos! ¡Mañana estoy en el norte de Quito! ¡Haga pedidos! ¡Ahí están los números de teléfono! ¡Deliciosas tortas! ¡Un beso! ¡Lindo fin de semana! ¡Chao! ¡Saboreando la mañana!